Ok, vamos a dar inicio al webinar Lean Office and Service. El foco es cómo en un ambiente de oficina y servicios se mejora el costo, la calidad y la entrega. Cuando hablamos de Lean Office and Services, hablamos tanto de empresas de servicio, procesos de empresas de servicio, como procesos de áreas administrativas en empresas que no son de servicio. Gracias. Quiero darle la bienvenida a los dos expositores de hoy, Carla Franco y a Juan Pablo Alarcón. Me gustaría presentar el currículum de él, si puede avanzar una, por favor, Carla. Carla es la directora de Kaizen Change Management de Kaizen Institute en Chile. Tiene gran experiencia en todo lo que es gestión del cambio, todo lo que es coaching y también en habilidad dura de Kaizen Lean en temas de Pool System, TPM y todos los fundamentos entre ellos en gestión del cambio, etc. Juan Pablo Alarcón, consultor de Kaizen Lean en el Exxigma Black Belt, Scrum Master también, tema que vamos a tratar de educar remotamente en organizaciones ágiles hoy día, con experiencia en distintos tipos de rubros, en área minera, en área de servicios financieros, en área de retail, en área de distribución y logística. Por lo tanto, ambos tienen bastante experiencia en el tema que vamos a tratar hoy día. Bueno, bienvenido a ambos y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos, como señalaba Francisco, a este webinar referente a lo que es Lean Office and Service. ¿Qué es importante en este webinar? Es importante conocer por qué es el valor agregado que nosotros le podemos dar al servicio. Muchas veces la mirada de mejora continua la vemos en el área productiva. Entonces, ahora es insertarnos en cuál es la mejora que nosotros podemos implementar en servicios. Pero como ustedes tal vez ya saben y ya han participado anteriormente en lo que son los webinars de Kaizen Institute, señalar que todo lo que es Kaizen, todo lo que viene referente a mejora continua, proviene de todo lo que sucedió después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando apareció esta Soichiro Toyoda, quiso mejorar su servicio y ¿qué sucede? Necesitaba que los bancos le prestaran dinero. Obviamente, fue la Segunda Guerra Mundial, los bancos no le iban a prestar dinero y le dijeron vean lo que usted tiene. Y aquí aparece la figura de Tai Chi Ono, el cual empieza, en vez de invertir dinero desde fuera, empieza a mejorar sus procesos desde dentro. Y de ahí aparecen lo que es el Just-in-Time, lo que son las siete mudas y todo lo que tiene que ver con los procesos en sí. Cómo yo logro eficientar los procesos. Y nuestro Chairman, que es el señor Mr. Masakimai, fue discípulo de Tai Chi Ono y lo ayudó en todas estas implementaciones. Y más aún, fue recabando la información referente a lo que es la mejora continua en Kaizen. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos varios libros importantes. Y podemos señalar que Kaizen tiene más de 35 años de historia, tanto enseñando en certificaciones, donde se certifica a nivel global, se le da un número de registro, así como también nuestro core, que es la consultoría. Más de 35 años de experiencia, estamos en más de 45 países con sede, y en más de 60 países generando consultoría. Entonces, ahí se puede mostrar un poco todos los países en los que estamos, y nuestra sede central está en Suiza. Donde trabajamos, en todos los sectores de la economía. Obviamente, producción siempre es la que más nos llama, por decirlo así. Industrias, procesos continuos, hemos estado con alimentos, alimentos como Concha y Toro, Sugal, Guayarauco, Vino, La Nestlé, todo lo que ha sido transporte, también mucho retail, mall, plazas, en Cossud, dentro de Chile. Otro referente al sector público y mineros, que es lo más que se ve, todo dentro de Chile, la minería, en cuanto a tanto como la minera escondida, Gatsby, Billington, Codelco, otros que son de energía, como Metrogas y Libigas, etc. Hay para que nos conozcan un poco dónde se presenta Kaisen, si dan cuenta, en todos los sectores de la economía. Y ahora nos vamos directamente a lo que es Lean Office and Service. ¿Qué es Lean Office and Service? Primero, señalar que es una metodología. ¿Qué significa que sea una metodología? Que es un conjunto de métodos que uno va a tener que aprender a gestionar en cualquier área de servicio. ¿Y con cuál enfoque? Yo siempre tengo que tener un foco, que muchas veces las empresas lo olvidan, que es la mejora hacia el cliente. Referente aquí a procesos administrativos y de soporte dentro del área de servicio, pero nunca olvidando que es referente a indicadores. ¿Qué tipo de indicadores? Calidad, costo y entrega, que son los más que se utilizan en Lean Service and Office. Entonces, ¿por qué yo necesito generar mejora continua en el área de servicio? Porque el 80% de la mano de obra está empleada en el sector de los servicios. Imagínense, la mayoría de las personas en Chile trabajan dentro del sector de servicio. 48% por persona y semana en tarea de no valor añadido. Es decir, yo del trabajo que realizo, el 48%, casi el 50% de las actividades, no agregan valor en servicio. 9 horas por persona y semana en reuniones. Imagínense, yo 9 horas paso solamente en reuniones, que quizá a mí no me agregan valor que puede ser en reuniones de 4 horas, donde yo entro y salgo como entré, como se diría. Es decir, sin un plan de acción, sin algo concreto hay que realizar. También el 18% de las tareas ejecutadas podrían ser automatizadas. Hay tareas que tal vez son repetitivas y que yo podría generar automatizaciones. Entonces, no lo hago y prefiero seguir realizándola tal cual la tengo hasta ahora. Y por último, el 80% de la reducción de los costos de procesamiento con la automatización. Yo podría generar. Entonces, si se dan cuenta, los porcentajes en el área de servicios son muy altos, referente a todo lo que es pérdida, a todo lo que es muda, como señalamos muchas veces, a todo lo que son tiempos de reproceso. Y por último, y más importante aún, a valor no añadido. Es decir, aquello, como dice Taichiono, que es el valor añadido, es solamente aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Imagínense, más del 48% de lo que trabajamos hoy en día en servicio no es valor añadido. El cliente no estaría dispuesto a pagar por eso. Entonces, si mi misión es referente al in-service, la misma de ustedes, que significa reducir los lead time del procesamiento al esforzarse a lograr un 100% de actividad de valor añadido, es decir, bajar los tiempos que hoy en día tengo de respuestas con los clientes, mejorar la eficiencia de las personas y también qué procesos puede automatizar para mejorar la eficiencia de las personas. Y por último, llegar a alcanzar estándares de alta calidad, valorar el 100% de la satisfacción del cliente. Lo más importante, recuerden, mi foco es el cliente. ¿Y referente a qué? A indicadores. Pero cuando nosotros realizamos este tipo de implementaciones o de certificaciones, uno se va a encontrar desafíos, ¿cierto? Yo tengo que traspasar esos desafíos que realmente son los obstáculos que se van poniendo en esta mejora de proceso. ¿Cuáles son ellos? La expectativa del cliente siempre está creciendo. El cliente hace benchmark entre distintas empresas, ¿cierto? Entonces, el cliente siempre quiere, obviamente, lo mejor. Y yo, como servicio, tengo que seguir esa dinámica, entregar lo mejor. También, hoy en día, entran nuevos actores, que antes estaba solamente servicio presencial. Hoy en día está todo lo que es la solución online. Entonces, también como servicio, tiene que ajustarse a las soluciones online. Y no solamente ajustarme a soluciones online, sino a soluciones online que sean de alto impacto, que sean de rapidez y que sean resolutivas. Yo puedo generar soluciones online que no sean resolutivas. Y al final, igual perdemos el tema con nuestro cliente. Luego, conservar el conocimiento. Sucede mucho que en servicio está la alta rotación del empleado. Yo voy perdiendo el know-how. Y yo considero que en servicio perder el know-how es totalmente importante, como cuando yo lo pierdo en producción. Pero en servicio en general no se guarda ese know-how. O si lo hago, puedo hacerlo en un gran procedimiento que al final nadie se va a leer, ¿cierto? Mantener actualizado sobre las nuevas tecnologías sin dispersar la información y los procesos a través de aplicaciones. Voy creando aplicaciones o voy agregando sistemas que lo único que hacen es perderme la información. Yo ahí voy variando la información porque voy creando un nuevo sistema. En vez de atacar el proceso, revisarlo, y ahí recién yo ver qué me sirve dentro de ese proceso para ajustarlo a una aplicación, solamente llego y creo nueva aplicación. Entonces, disperso la información. Cumplí con los estándares de protección de datos. Yo tengo, puedo tener base de datos que son tremendamente confidenciales de mi empresa, pero comienzo a generar lo mismo de anteriormente señalado, tal vez diferentes procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que la información, que es tremendamente confidencial en estos errores, comienza a ser pública tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Y no me preocupo como empresa de servicio de cumplir con estos estándares de proteger la información confidencial. Y por último, el último desafío es mejorar la productividad. Yo tengo que mejorar la productividad, pero siempre manteniendo una calidad de servicio adecuada. Es decir, ¿qué es lo que el cliente espera de mi empresa? Entonces, ¿cómo logramos esto? A través del modelo QCD. En Total Service Management Model, nosotros tenemos lo que es el modelo o la mejora QCD. ¿Qué significa esto? Que es una mejora enfocada en la calidad, en el costo y en la entrega. Que son tres indicadores o KPI totalmente importantes dentro del área de servicio. Entonces, este modelo se conforma de cuatro grandes pilares. Muchas veces yo me enfoco solamente en un pilar que me genera mayor impacto. Pero el objetivo es tener la mirada completa con todos estos pilares para ver qué herramientas yo puedo ir utilizando. Entonces, el primer pilar, el flujo de la información que ustedes tal vez debiesen de conocer. Que están los mapeos de información. Ahí podemos encontrar diferentes como Soy Lane. Tenemos el Zipo. Tenemos los flujo de la información. Posteriormente está el diseño del proceso. Yo al revisar voy a encontrar nuevos procesos. Trabajo estandarizado de oficina y automatizaciones. Todo eso es flujo de información. El segundo pilar, tremendamente importante, tiene que ver con la logística del flujo del trabajo. Cuando se habla de logística, pensamos en producción, ¿cierto? Pero yo tengo que entender que mi trabajo también tiene que conllevar, mi trabajo es servicio, conllevar una logística de flujo. Yo tengo que hacer flujo con el manejo de la información. Entonces, ahí tenemos los supermercados de conocimiento, expulsión o eliminación de las mudas, el pacing, que es el ritmo que yo le doy, y la planificación pool dentro de la oficina. El tercer pilar, como ya hablamos de información, hablamos de logística dentro de servicio. Ahora tenemos que hablar, obviamente, de la calidad. Entonces, ¿cómo mejoro la calidad? Ahora, tengo que aprender a hacer resolución estructurada de problemas. Tengo que saber resolver problemas. La única manera que puedo mejorar la calidad. Tengo que tener controles de calidad del servicio. No significa mayores controles, sino que sean controles específicos de buena calidad, como se diría. La matriz de calidad autónoma, hacer a las personas responsables de la calidad. Mi calidad, yo tengo que entregar mi servicio con calidad para el otro que viene en la línea. Y medios de calidad autónomos. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? Y, por último, pilar, que es el pilar, como se diría, tremendamente importante, obviamente, porque somos del área de servicio. Y, por último, la experiencia del cliente, es la experiencia del cliente. ¿Quiénes, quiénes aquí se cuestiona la experiencia del cliente? La experiencia, como se señala, tengo que hacer vivir a mi cliente una experiencia. Que él me asocie con algo, algo simbólico. Entonces, primero yo tengo que saber mapear la experiencia del cliente. Muchas veces la experiencia del cliente realmente comienza cuando yo salgo, entrego el servicio. Y ahí recién comienza la experiencia del cliente. Y tal vez yo tengo mejorado mi proceso hasta antes de la entrega. Diseño del ambiente del cliente. Yo tengo que diseñar qué ambiente quiero que mi cliente experimente. Puede ser desde el lugar físico a un lugar que tal vez puede ser abstracto, pero que es el ambiente que yo le quiero crear a mi cliente. Luego, mejoras la interacción con el cliente. ¿Se han cuestionado cuál es hoy en día la interacción que tiene su empresa con el cliente? Muchas veces la interacción con el cliente casi no existe. Y cuando interactúo con el cliente, cuando el cliente me compra y cuando el cliente me reclama. Esa es mi interacción. Responder quizá el reclamo del cliente. Y por último, el seguimiento del cliente. Yo tengo clientes que tengo que hacerle seguimiento. Tengo que diferenciar los tipos de clientes. ¿Cuáles son aquellas herramientas que necesito con los distintos tipos de clientes? Yo no puedo perder clientes. Y si he perdido clientes, ¿cuánto de clientes he perdido? Pero tengo que tener ese seguimiento. Entonces, como hablamos del total service management, si se dan cuenta, todo está relacionado. Es un modelo completo. Entonces, yo puedo señalar que parte desde el proveedor, donde yo genero el flujo de información. Este flujo de información, yo al analizar lo que puede ser atrás del swing lane, que significa cómo nada la información entre las líneas swing lane. Y yo, cuando hago este flujo de información, tengo que tener claro que hay temas de logística de flujo que van sucediendo simultáneamente para avanzar esta información. Pero cuando veo el flujo de información, voy a dar cuenta que tengo problemas, como diríamos en Kaizen, oportunidades de mejora. ¿Cómo ataco esas oportunidades de mejora, esos problemas? A través de las mejoras en la calidad, generando resolución de problemas estructurados. Y, por último, si yo mejoro toda esta, como muchas veces se dice en la caja negra, yo genero una mejor experiencia al cliente. Si se dan cuenta, es un modelo que toma todo en su conjunto, desde el flujo de información, la logística, la mejora, hasta llegar al cliente. Si yo mejoro esto, mejoro la experiencia del cliente. Entonces, el pilar uno, que era el flujo de la información en los servicios, si se dan cuenta, tiene cuatro herramientas dentro de él. Y aquí vemos que hay diferentes, no sé si ven ahí la punta de mi cursor, donde vemos que yo dentro de mi trabajo voy a tener diferentes procesos. Obviamente, proceso uno, proceso dos, proceso tres, proceso cuatro. Y qué importante que yo tengo que mapear, ver cuál es el proceso de mayor impacto, cuál es aquel que me genera quizás mayor rentabilidad, o cuál de ellos es el que tengo mayores problemas. Y yo con ese comienzo a mapear el proceso. ¿Para qué? Para ir eliminando las mudas o los desperdicios y lograr que este proceso sea eficiente. Entonces, dentro del flujo de la información, ya señalamos que tenemos tres grandes herramientas. Y esta herramienta la vamos a hacer de manera consecutiva. Entonces, primero, el mapeo de la información. Yo tengo que mapear la información desde donde está, donde comienza mi proceso hasta donde termina. Yo tengo que decidir cuál es el alcance del proceso. Puedo tomar desde el proveedor hasta el cliente, o puedo tomar un proceso específico referente a lo que yo quiero mejorar. Luego de esto, de este mapeo, yo veo cuáles son aquellos problemas y qué son aquellos que yo voy a tratar de intervenir. Posteriormente, cuando genero el mapeo de la información, genero también el diseño del proceso. Yo puedo generar un nuevo proceso que tal vez no lo tenía considerado. Pero este proceso que yo diseño tiene que tener un valor agregado para el cliente. Yo no diseño procesos por diseñar. Yo diseño procesos para generar valor a mi cliente. Luego que ya tengo este nuevo proceso, genero un trabajo estandarizado de servicio. Que significa que mi diseño o estas mejoras que voy a generar a través del mapeo de la información, yo las quiero dejar estandarizadas. Las quiero dejar firmes para que sean sustentables en el tiempo. Muchas veces generamos diseños de proceso, generamos muchas mejoras, pero no las dejamos estandarizadas. Por ende, no son sustentables en el tiempo. También se piensa que la estandarización es solamente en producción. Acá se señala que todo siempre que esté estandarizado va a generar mejoras. ¿Por qué? Porque va a ser el piso, la cuña de la mejora. Y por último, yo veo la automatización. ¿Cuáles son aquellas tareas repetitivas? Aquellas tareas que hacen las personas continuamente, donde yo voy a generar automatizaciones que me generen un alto impacto y un bajo costo. Ese es el primer pilar, el pilar del flujo de información. El segundo pilar es la logística del flujo del trabajo. ¿Cómo yo genero este flujo de trabajo? Entonces, acá tenemos lo que son los supermercados del conocimiento. Yo tengo que tener información importante cerca mío para generar el flujo. Yo no puedo andar en servicio. Dense cuenta que las personas andan buscando la información. ¿Por qué yo tengo que andar buscando la información? La información debería estar lo más cerca posible. Expulsión del desperdicio. Yo tengo que aprender a eliminar desperdicio, a ir eliminando las mudas. El pacing. ¿Qué es el pacing? El pacing es el ritmo que se les va dando a estas mejoras. Y por último, la planificación pool de oficina. ¿Cierto? Acá, con tiempo stack desde el cliente para llegar acá a un cuello de botella del proceso, que yo tengo que eliminar esa muda. ¿Cuál es el cuello de botella? En sí, el que disminuye los tiempos en el proceso. El que yo, un proceso avanzado, es el que me genera mayor tiempo de espera. ¿Cierto? Y yo, de esa manera, voy generando el flujo de la información hacia el cliente. Entonces, dentro de estos tres, estas cuatro herramientas, el supermercado de conocimiento, es decir, yo, como área de servicio, debería tener una base de conocimiento que mis trabajadores puedan recurrir a ella de manera inmediata, por decirlo así. Que sean tareas que yo, yo siempre necesito sacar información. Lo debería tener lo más cerca posible mío para lograr mejorar los tiempos, el lead time. ¿Cierto? También la expulsión o reducción de desperdicio. Tengo que tener claro cuando yo hago mi mapeo de información y para mejorar el flujo, que sea más rápido mi trabajo y bajar el lead time, el exceso de tiempo, cuáles son aquellos desperdicios que yo debo eliminar y también algunos cuáles son los que yo tengo que reducir porque no los puedo eliminar. Pero yo tengo que hacer ese mapeo del proceso. El tercer paso es el pacing. El pacing, como le estaba señalando, está muy relacionado, si usted conoce la palabra, del tough time, que es el ritmo que uno va dando. Entonces yo tengo que tener un ritmo de trabajo. Tengo que tener un ritmo de trabajo referente a lo que me va entrando y también lo que va saliendo de mi trabajo. Me tengo que ir coordinando. Yo tengo claro hoy día cuál es el ritmo de trabajo de mi empresa, cuánto me llega y cuánto me sale. Eso está equilibrado o solamente me llega mucho y sale poco. Eso yo lo tengo que ir cuestionando, ¿cierto? Y la planificación pool dentro de servicios, reducir el lead time de la cadena de valor y ajustarme a la demanda de mi cliente, ¿cierto? Porque el cliente, mientras vaya pidiendo, yo voy sacando. Bien. El tercer, el tercer, la tercera columna dentro de este proceso es la mejora en la calidad. Yo tengo que mejorar la calidad de mi proceso. Recuerden que yo voy a hacer un mapeo del proceso y me voy a encontrar problemas. Yo con esos problemas, si los dejo ahí, esas más que mudas son problemas. Y si yo los dejo ahí, los dejo pasar, siempre voy a tener mala mi calidad de servicio. Por ende, lo que yo tengo que hacer es ir viendo y trazando tal vez la matriz de autocalidad, ver cuáles son los medios de calidad autónomos que yo puedo utilizar, empezar a eliminar las mudas. Y qué es importantísimo, tener la retroalimentación con el cliente. Porque muchas veces estos problemas, yo los transfiero al cliente. Y es decir, yo me entero que hubo un problema porque el cliente me reclamó. Eso en servicio no es correcto. El cliente, acuérdense que yo tengo que tener esta interacción con el cliente, pero no a través de los reclamos, sino a través de mi contacto, de cómo yo me alimento de la voz del cliente. Entonces, de esta manera vamos generando una mejora en la calidad. ¿Y cuáles son estos tres, estos cuatro herramientas? Primero, la resolución estructurada de problemas. Yo tengo resolución estructurada de problemas desde un Kovetsukaizen, que es algo muy avanzado, unas 3C, que es caso, causa y contramedida. O puedo tener simplemente un Ichikawa. Pero yo tengo que hacer una resolución estructurada del problema. Tengo que resolver los problemas de calidad. Luego, el control de la calidad del servicio. Yo tengo que tener indicadores que me hablen de la calidad del servicio. ¿Cuáles son aquellos que yo tengo que ir controlando? Primero, tengo que definirlos. Luego, tengo que medirlos para poderlos mejorar. Si yo hoy día sé que tengo problemas de calidad y no los tengo definidos con indicadores, primero tengo que tener claro qué es lo que quiero empezar a mejorar. Dentro de la matriz de calidad, tengo que aprender a visualizar la calidad dentro del trabajo, identificando aquellos puntos que pueden ser de mejora o de detectar errores. Y lo más importante, yo tengo que involucrar a los equipos para que participen en esta mejora. Que esto sea un trabajo en conjunto que genere autonomía dentro del equipo. Y por último, los medios de calidad. Yo no solamente tengo que exigir una matriz de calidad, sino que tener aquellos elementos que me ayuden a mejorar la matriz de calidad. Como son los estándares de trabajo, utilizar el Pocayoke, utilizar el Yidoka, o estándares de controles de calidad. Pero tengo que generar elementos o herramientas para mantener esta matriz autónoma de calidad. Y por último, vamos con el cuarto pilar, que es la experiencia del cliente. Aquí dentro de la experiencia del cliente es un pilar que muchas empresas no lo toman mucho en consideración, siendo que el primer principio Kaizen es crear valor al cliente. Cómo yo creo valor al cliente, qué espera el cliente obtener, ¿cierto? Entonces, ahí está. Yo tengo que aprender a mapear la experiencia del cliente. Cómo puede ser que en algunas empresas la experiencia del cliente se pierde cuando yo termino mi servicio y quizá lo entrego a un tercero. Tengo que mejorar la interacción. Cómo yo mantengo esta retroalimentación con mi cliente. ¿Por qué le tengo miedo a mi cliente? Muchas empresas tienen miedo con su cliente. Le da miedo llamarlo porque me puede reclamar. Al contrario, llamarlo me genera voz del cliente. Yo aprendo de mi cliente y aprendo qué quiere mi cliente de mí. También de esa manera yo mejoro la interacción con este cliente. Y vamos generando un seguimiento al cliente. ¿Por qué hago un seguimiento al cliente? Porque yo de esa manera aprendo qué tan bien puedo mejorar. ¿Por qué se me han ido clientes? ¿Cuántos clientes se me han ido? ¿Cuánto me compraban esos clientes? Tal vez esa información hoy día no existe. Entonces, la tengo que crear. Porque es la única manera de hacer un seguimiento correcto. No tengan miedo en generar estas instancias de conocimiento. Yo tengo que aprender de mis errores. Yo tengo que aprender de mi cliente. Entonces, aquí pasamos a los cuatro herramientas dentro de la experiencia del cliente. Primero es mapear la experiencia del cliente. Tengo que identificar dentro de mi organización cuál es mi objetivo, quién me agrega valor, quién no me agrega valor e implementar aquellas mejoras que sean necesarias. Diseñar el ambiente del cliente, puede ser desde el lugar físico, que puede ser quizás una tienda, o puede ser la recepción donde yo voy a recibir a mi cliente, pero que sea una experiencia para él que me diferencie. Y de esta manera yo también voy mejorando su experiencia. Mejorar la interacción con el cliente. Yo tengo que capacitar a las personas en cómo generar esta sinergia con el cliente. Muchas veces los call centers hacen capacitaciones. Las capacitaciones son tan estructuradas, o el back office, al final es tan impersonal que yo no logro tener esa interacción correcta con el cliente y que genero quizás reacciones negativas con el cliente y contraria a lo que quiero lograr con mi cliente. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de la interacción con mi cliente. Y por último, como ya les señale, es seguir al cliente. Yo tengo que tener estandarizado cuál va a ser mi método de seguimiento al cliente. Tengo que empezar a levantar esa información de mis clientes hoy en día. Cuántos se han ido, cuántos siguen, cuánto me compró el año pasado, cuánto me ha comprado este. Es un cliente que tal vez me tengo que comunicar con él directamente. Yo tengo que estandarizar el método con el cual yo voy a utilizar este seguimiento al cliente. Entonces, como ya le hablé de la parte teórica de lo que es todo lo relacionado a servicio, a link office and service, ¿estamos listos para comenzar a implementar? Sería la pregunta. ¿Estaría listo para aplicar estas herramientas dentro de mi empresa? Entonces, pasar desde el paradigma de la necesidad de mayor capacidad, necesito mayor capacidad, necesito contratar más personas para poder sacar este trabajo, a un cambio más disruptivo, un cambio de suite. Voy mejor a tener eficiencia de mi flujo y recursos, y así también lograr mayor flexibilidad a través más que de contratar flexibilizar mis recursos. ¿Cómo logro esto? Ahí hay fotos, si ustedes pueden ver, de implementaciones que hemos hecho, donde hay, por un lado, están las resoluciones estructuradas de problemas, que está a mano izquierda, la que está al medio tiene que ver con un suite lane, hecho en una empresa, y posteriormente aquí también un inicio de un suite lane. Así que ahora los dejo con mi compañero, Juan Pablo Alarcón, el cual les presentará los casos de éxito y de implementación referente al in-service. Juan Pablo, si quieres proyectar tú. Muchas gracias, Carla. Sí, yo proyecto. Buenos días a todos. Antes de continuar, me gustaría que todos tuvieran en cuenta que nosotros, después de esta presentación, vamos a tener 15 minutos para responder preguntas. Entonces, por favor, anoten todas las preguntas que tengan en el chat para después ir conversándolas. Bien. Bien, como muy bien decía Carla, ¿cierto? Vamos a pasar un poco a lo que es la implementación de toda esta metodología. Para partir, me gustaría comenzar por un caso de éxito de un proyecto de consultoría que nosotros realizamos en el ámbito sanitario, es decir, en el ámbito sanitario, es decir, en el ámbito de salud. Bien. Importante notar y entender que, bueno, un poco, ¿cierto? Va de la mano con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Este caso de éxito. Bueno, entender que todo, mientras mayor tiempo yo paso en establecimientos de salud, más riesgoso es para los clientes. ¿Por qué? Porque los lugares donde hay mayor concentración de infracciones, ya son en la ciudad, pueblo o país, son en los lugares de los establecimientos de salud. Entonces, un poco como íbamos comentando, en este proyecto específicamente nosotros trabajamos la ocupación del quirófano, ¿cierto? Hicimos un mapeo del proceso, ¿cierto? Como se puede ver acá. Dentro de los problemas que nosotros encontramos fueron muchos, pero nosotros tuvimos que usar el criterio de mayor impacto, ¿cierto? Bajo lo cual nosotros encontramos que los mayores problemas eran la baja ocupación del quirófano, que estaba en un 68%, elevado porcentaje de errores de propuestas quirúrgicas, y elevado el lead time del proceso desde la consulta hasta la cirugía. Para esto, nosotros trabajamos lo que es la gestión diaria, ya, de las propuestas a crear y el lead time objetivo para cada uno de estas. Bien. Trabajamos también la digitalización de la información administrativa para mejorar la experiencia del cliente y reducir el manejo de la información. Trabajamos la estandarización, ¿ya? Con esto nosotros nos aseguramos de la calidad del proceso, es decir, disminuimos los errores y eliminamos tareas redundantes, ¿ya? Además de esto, nosotros también creamos flujo en el movimiento de los pacientes para disminuir lo que es el lead time de los pacientes dentro de los establecimientos de salud. Entonces, los beneficios de este proyecto específicamente en ahorro fueron de 3,5 millones de euros al año. Aumentamos en un 25% la satisfacción del cliente. La valor de facturación en espera disminuyó en un 71% y los errores en propuestas de cirugía disminuyeron también en un 68%. Pasando ahora a otro caso de éxito en el sector público específicamente en este caso, nosotros también entramos en este proyecto de consultoría que nosotros desarrollamos y nos encontramos con una serie de problemas y nosotros tuvimos que priorizar qué tipo de problemas queríamos atacar. Dentro de esto estaban el gran número de casos pendientes por atender, el elevado lead time del proceso, ¿cierto? En este caso nosotros tomamos un promedio y la distribución desequilibrada del trabajo entre equipos, es decir, la carga de trabajo entre equipos estaba desnivelada. Para esto nosotros tuvimos que trabajar con un Misosumachi, que es un tren de logística, trabajamos el mapeo del proceso, trabajamos con el trabajo de estándar de oficina para asegurar la calidad y la eficiencia de las tareas, como también buscar la automatización de los procedimientos de tareas rutinarias. Trabajamos también con lo que es Kaizen Diario y Kaizen de Líderes para realizar una correcta gestión de los equipos. Beneficios de este proyecto de consultoría, nosotros tuvimos un periodo de retorno, es decir, un payback de 5,5 meses con ahorros anuales de 500.000 euros anuales. También disminuimos los tiempos en tareas de no valor añadido en un 25%, es decir, todas las actividades que no agregaban valor al cliente se disminuyeron en un 25% el tiempo. Aumentamos la productividad en un 15%, disminuimos el inventario total en un 10% y logramos que la rotura de consumibles disminuyera en un 100%, es decir, nosotros trabajamos para generar que el sistema no tuviera quiebras de stock. Ahora, complementando un poco con esto, nosotros queremos mostrarles que nuestro modelo se complementa esto y para esto nosotros vamos a hacer una certificación que consta de seis días. Esta certificación, en los primeros dos días, se va a hablar de lo que es la historia de Kaizen, se va a hablar del mapeo de la información o Swim Lane, con el objetivo de generar flujo en los procesos para así acortar el Liptang y por ende entregar mayor satisfacción al cliente. Trabajar con trabajo estandarizado en la oficina y vamos a ver automatizaciones de bajo costo bastante básicas, en este caso porque tomar una automatización de mayor complejidad puede tomar un poco más de tiempo. El día 3 y 4 nosotros vamos a trabajar el flujo de soporte al trabajo y mejora de la calidad en procesos de oficina y servicios, como bien comentaba Calda, vamos a trabajar con supermercados de conocimiento, expulsión de desperdicios o mudas, es decir, actividades que no agregan valor al cliente, ritmo de procesos de servicios que va a ir de la mano con el tag time, planificación pool en procesos de oficina y servicios y resolución estructurada de problemas junto al control de la calidad del servicio. Y el día 5 y 6 vamos a trabajar lo que es, vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la calidad por medio de la matriz de autocalidad, significado de la calidad autónoma, mapeo de la experiencia del cliente, acá ya entramos a escuchar un poco más al cliente, ¿cierto? Diseño del entorno del cliente, mejora de la interacción con el cliente, seguimiento del cliente y evaluación y casos. Para continuar, entonces, vamos a mostrar un par de casos más de éxito de consultoría en el proceso de servicios minoristas, en el cual nosotros tenemos problemas de agilidad, cuando nosotros hablamos de agilidad, es porque no nos estamos ajustando a la demanda o a los requisitos del cliente, necesidades del cliente o mercado. Bien, esa es básicamente la base de la agilidad, a poder ajustarse de la mejor forma para el cliente, porque el cliente está constantemente cambiando sus necesidades. También trabajamos con baja eficiencia del proceso y para solucionarlo nosotros rediseñamos el proceso, ¿ya? Trabajamos con la automatización de las tareas, centralizamos la inversión, centralizamos la inversión y funciones de planificación y mantenimiento, es decir, la gestión, nosotros la centralizamos en un equipo de trabajo, redimensionamos los equipos para garantizar una gestión y coordinación apropiada, con esto nos referimos a que no podemos trabajar con equipos muy grandes, sino la gestión se descontrola, y los beneficios fueron básicamente dos. Primero, la liberación de capacidad, es decir, HH, que nos significaron 9,4 millones de euros al año, y ahorro en CAPEX y OPEX de un millón de euros al año. El siguiente caso de consultoría es la reunión de ventas business to business, ¿cierto? Nosotros teníamos que nuestros competidores tienen propuestas de venta más agresivas, es uno de los problemas que nosotros alcanzamos a detectar, estaban obteniendo más share de mercado, el equipo de ventas tenía una baja tasa de propuestas ganadoras, o, en otras palabras, se podría también trabajar con un hit rate, y el equipo de ventas se mantiene con los enfoques de ventas tradicionales, es decir, es incapaz de ajustarse a la demanda del mercado, es incapaz de trabajar con las necesidades del cliente. Para esto, nosotros tuvimos que definir una estrategia, tuvimos que liberar un listado de verificación para la preparación, básicamente para construir un estándar para las reuniones de venta. Tuvimos también que construir un modelo organizativo enfocado en el cliente, es decir, tuvimos que cambiar la estructura organizacional, tuvimos que trabajar, y tuvimos que trabajar con rutinas de análisis de embudo de ventas, o funnels, y KPIs, definimos KPIs, y gestionamos el área en base a estos KPIs. Los beneficios que nosotros podemos ver acá abajo son, en ahorros de 1,3 millones de euros al año, un aumento de un 25% en las ventas, y un aumento de un 78% del encargo de comisiones. En el modelo Agile, en otro proyecto de consultoría que nosotros estuvimos trabajando, identificamos los siguientes problemas, básicamente no nos estábamos ajustando a las necesidades del cliente, en términos de SLA, estábamos trabajando con dependencia de terceros, y una cantidad inadecuada de stock. Para esto nosotros tuvimos que trabajar con equipos alineados con las necesidades del cliente, es decir, tuvimos que trabajar con una metodología, un desarrollo de trabajo ágil para poder adaptarnos a las necesidades del cliente. Tuvimos que centrarnos en el cliente, construimos un nuevo flujo de valor, trabajamos con equipos enfocados en su rendimiento, mejora y autonomía, y trabajamos con los niveles de stock. Como beneficios, nosotros tuvimos un aumento de ventas de 1,8 de 180.000 euros al año, y beneficios de la ganancia de 500.000 euros al año. El Liptain disminuyó de 3,9 días a 2 días, aumentamos de un 88 a un 95% la tasa de tiempo de entrega para el cliente, y tuvimos un aumento en la tasa de éxito de las propuestas, de un 51 a un 54%. Otro proyecto de consultoría que nosotros trabajamos, era en el ámbito de servicios financieros, bajo lo cual nosotros teníamos que trabajar con los contracargos, el área de contracargos específicamente. Tuvimos que trabajar los altos costos por problemas de comunicación y castigo, los analistas trabajaban en silos, es decir, cada uno con su información, y no una información compartida, no una información abierta. Existían problemas de comunicación y objetivos en el área, no se tenían los objetivos, habían stock de contracargos, cuentas por cobrar que llevaban meses ahí estancadas, o días, a lo menos semanas, y un liste en promedio de 26 días, que es bastante alto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que, cuando se hace un contracargo, esa plata queda como una cuenta por cobra. Para solucionar esto, nosotros tuvimos que definir reuniones de cais en diario, disminuimos las cuentas por cobrar, y disminuimos el lipte en un 50%. Como resultados, nuestro proyecto obtuvo un ROI de un 550%, con un payback de 16 semanas, tuvimos una disminución de costos, aproximadamente de 20.000 UFs año, y impactamos en los KPIs de cantidad de contracargos, tiempos de analista, lipte en el proceso, si se dan cuenta, los disminuimos de 26 a 14 días, disminución en los reclamos del cliente, objetivos de representación, es decir, otro KPI, y cantidad de consultas de resolución de contracargos. Bien. Complementando con lo que vengo hablando sobre los casos de éxito, nosotros nos dedicamos a la consultoría. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Nosotros trabajamos con equipos, que entendemos el estado actual de los procesos de servicios, con quienes trabajamos, con gerentes y líderes, para poder desarrollar correctos flujos, de los procesos. Nosotros lo trabajamos en aproximadamente dos semanas, todos nuestros workshops, y como entregables de nuestros workshops, tenemos recopilación y análisis de datos, introducción a la análisis de value selling, mapeo del estado actual, entrenamiento en metodologías, CAISEN, informe final con análisis de costo-beneficio. Como resultados históricos nuestros, nosotros podemos decir que nuestra metodología de trabajo, hemos obtenido reducciones de lead time entre un 20 y un 30%, un aumento del nivel de servicio al cliente entre un 30 y 50%, aumento de productividad entre un 10 y un 20% y reducción de los errores del proceso, aumento de calidad entre un 10 y un 15%. ¿Bien? Perfecto. Y de esta manera, siendo las 11, dos minutos, le agradecemos su participación en el webinar. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Que tengan buena semana. No salgan de sus casas. Y nos vemos en un próximo webinar. Chau, que están muy bien. Saludos a los que son de fuera. Gracias. Chau. Chau, nos vemos. Nos vemos. Chau, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. A ustedes. Gracias.